Hola mis queridos amigos, acá les muestro ya finalizado el arreglo con las flores arañita que la hemos colocado en una base que también hemos preparado de un tubo de cartón. Hemos decorado con mostacillas, alambre y la hemos bordeado con una cinta. Como ustedes pueden observar amigos, nos ha quedado muy bonito. Es un arreglo exótico, fuera de lo común. Por la forma de las flores arañita, los colores que hemos combinado, colores de botella, hemos puesto el verde, el blanco y luego hemos pintado también una transparente con el fondo de un amarillo oro. El tutorial lo colocaré en pantalla final para que ustedes puedan prepararlo. Esta la hemos combinado en blanco, lila, escarchado y un azul. Le hemos colocado una perla dorada al centro. Entonces, como pueden observar amigos, es un arreglo muy bonito. Es un arreglo exótico. Si les gustó este video, queridos amigos, mucho les agradecer y me regalen su me gusta. Suscríbanse a mi canal, compártanlo amigos. Y ya estamos viéndonos en el próximo tutorial. Gracias amigos. Hasta muy pronto.